¡Mmm! Esto les quedó delicioso. Bienvenidos a una receta más de Recetas Don Mostacho. Hoy prepararemos pastel de vainilla envinado a petición de Rose de Las Vegas. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! 810 gramos de azúcar. Lo primero es que vamos a poner nuestras dos pizcas de sal y la vainilla a las yemas y lo vamos a revolver muy bien. Ya que quedó muy bien revuelto, entonces vamos a pasar a nuestras claras que las vamos a batir a punto de turrón. Vamos a ir poniendo el azúcar en tres partes, pero cada parte debe de ir bien revuelta en las claras. Ya que terminemos de revolver muy bien las tres porciones de azúcar, la vamos a volver a batir a punto de turrón. Esto tarda algunos minutos. Comprobemos que se hace el pico y eso quiere decir que ya está, entonces ahora le vamos a revolver las yemas. Ya que queden bien revueltas todas nuestras yemas, seguimos con la harina. Le vamos a poner toda la harina cernida y después se la vamos a revolver de una manera envolvente de abajo hacia arriba con una espátula. Ya no vamos a ocupar la batidora, hasta que nos quede bien revueltas sin grumos. En otro bol vamos a vaciar la manteca vegetal ya derretida junto con la leche. Y aquí vamos a poner una pequeña porción de nuestra masa y lo vamos a revolver muy bien con un globito. Ya que está bien revuelto lo vamos a juntar con nuestra masa anterior y lo vamos a revolver poco a poco. Y para evitar engrasar y enharinar un molde le vamos a poner papel encerado y vamos a vaciar nuestra mezcla. Ahora lo vamos a llevar al horno precalentado a 170 grados y lo vamos a dejar ahí por media hora. Para el jarabe envinado ocuparemos dos tercios de taza de azúcar, una taza de agua y una taza de ron. Este puede ser cambiado por coñac o tequila. Vamos a poner la taza de agua en la estufa caliente, bueno ya prendido, y le vamos a poner el azúcar. Y ahí lo vamos a estar moviendo hasta que hierva. Cuando empiece así a ebullición, a punto de ebullición el agua, le vamos a vaciar nuestro ron y le vamos a mezclar bien. Y si queremos, bueno si el pastel es para puros adultos, nada más en cuanto del primer hervor lo pueden quitar. Pero si el pastel lo van a consumir niños, entonces lo vamos a dejar que hierva un poquito y que se consuma un poquito el alcohol. Para que los niños no tengan ningún problema en consumir este pastel envinado. Nosotros si tenemos menores de edad, vamos a dejar que hierva un ratito para que se vaya consumiendo el alcohol. Bueno, nosotros ya lo dejamos hervir dos minutos, ya se consumió un poquitín, lo vamos a apagar. Pero si ustedes gustan también ponerle una estrella de anís o una rajita de canela, pero eso sería antes de ponerle el ron. Y lo dejan hervir un par de minutos y ya después que hayan soltado tanto el anís o la canela o los dos, entonces le ponen el ron. Bueno miren, ya quedó nuestro pastel. Bueno, ahora lo sacamos del molde y lo ponemos en un claro. Entonces ahora le despegamos el papel. Y ahora lo vamos a dejar enfriar para poderlo envinar. Miren amigos, qué hermoso nos quedó este pastel. A pesar de que no usamos ni royal ni levadura, vean, no se nos bajó. No se nos bajó. Y esto pasó gracias al método de cómo batimos el huevo. Entonces, ojo y acuérdense cada vez que hagan sus pasteles, digo, pues también depende de cada receta. Entonces, bueno, quiero mandarle un saludo a felicitar y un abrazo muy grande a Rose de Las Vegas que nos ha solicitado este pastel. Y ahora sí que muchas felicidades y festeja tus 21 años con este pastel envinado. Vamos a agarrar un palillo y le vamos a empezar a picar, a hacer agujeritos para poder ponerle el jarabe envinado. Y ahora lo vamos a ir bañando poco a poco con el jarabe. Y ya que tengamos todo bañadito, lo vamos a dejar reposar unos 15 o 20 minutos para que absorba este envinado. Ocupando la mitad del jarabe. Ya pasaron nuestros 20 minutos de que se está remojando nuestro pan. Bueno, vamos a tratar de cortarlo a la mitad para poner a remojar la otra mitad con nuestro jarabe. Vamos a pasar nuestro pan, no le pasa nada y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo vamos a picar con el palillo y le depositamos la otra mitad del jarabe y lo volvemos a dejar reposar por 20 minutos. Mientras esperamos a que absorba el envinado, para el decorado vamos a mezclar a punto de turrón 300 ml de crema para batir y 2 cucharadas de azúcar glass. Antes de juntar nuestras dos mitades vamos a ponerle una capa de crema batida o de chantilly si esa es su elección. Entonces vamos a ponerle la otra mitad encima y lo vamos a voltear. Nos había quedado muy bonito de encima pero como yo lo puse en el plato caliente pues se le quedó pegado pero recuerden que si ustedes tienen una rejilla hay que enfriarlo en la rejilla, no en el plato. Bueno y entonces ahora procedamos a adornarlo pero pues ya saben que a nosotros no se nos da muy excelentemente la adornada de los pasteles pero vamos a hacer lo que se pueda. Bueno le vamos a poner unas chispitas para que no quede así tan blanco. Bueno este es granillo de chocolate pero es de colores y ustedes ya lo pueden adornar a su gusto. Y bueno entonces Rose quedamos ya a mano con tu petición. Y por favor amigos recuerden, recuerden dejar sus comentarios y recuerden hacer sus peticiones y estamos a sus órdenes.